Contamos que en Angas un hombre, un obrero, murió aplastado por un muro de concreto. Su compañero pudo ser rescatado con vida. Fue el dramático rescate de un obrero que resultó atrapado producto de la caída de un muro de concreto. César Portela Vara pudo ser rescatado con vida luego de una hora de trabajo. Se ha procedido de inmediato tres unidades móviles con el patrullaje integrado de la Comisaría Huaraz a auxiliar a una persona que estaba atrapada de la mitad del cuerpo. Desafortunadamente, su compañero, identificado como César Atoja Quispe, de 29 años y natural de Lima, no tuvo la misma suerte. Su cuerpo resultó completamente enterrado bajo los escombros, muriendo al instante. ¿Qué trabajo estaban haciendo? Un trabajo de una construcción. Han estado haciendo los cimientos y producto de ello ha caído la pared. ¿Habría sido la base? ¿Qué es lo que realmente ocurre? ¿La humedad? Sí, la humedad, al parecer. El trágico accidente ocurrió en una vivienda ubicada en la urbanización Villa El Mirador, en el distrito de Independencia, provincia de Huaraz. Las autoridades investigan las causas de este accidente que cobró la vida de una persona. Vamos ahora a darle la alternativa a nuestro compañero Jorge Castro en Piura, porque hay acciones de...